Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Esto es Noticias Ourense. Es 6 de mayo de 2019. Repasamos los titulares y comenzamos. Esta misma semana comenzarán las reuniones de la Comisión Técnica encargada de estudiar las trabas legales para la reconstrucción de Achabasquet. El paro se redujo en Ourense en abril debido a las contrataciones de Semana Santa. Este fin de semana Expo Ourense acoge la segunda edición del Carau Let, una gran oportunidad para comprarse un vehículo de ocasión. Comenzamos. El Concello de Ourense, la Diputación y la Junta han decidido crear un comité técnico para analizar las posibilidades legales que permitan recuperar cuanto antes las termas de Achabasqueira y sus alrededores, como es el caso del Matadero. Esta misma semana comenzarán a reunirse. Esta mañana representantes de la Junta, la Diputación y el Concello mantuvieron una reunión para formar un comité técnico que aborde la necesidad de reconstruir con máxima urgencia las instalaciones y el entorno de las termas de Achabasqueira. Están trabajando en el propio proyecto de rehabilitación de las termas de Achabasqueira, que probablemente se presente en el proyecto básico con carácter inmediato, así no lo comunican por parte de la empresa. Por la parte del Concello, disemos desde el primer momento, podríamos todos los técnicos a traballar para dar una solución con carácter inmediato y desde el punto de vista del Concello no habería problemas, o sea, sería factible poder conceder una licencia para su rehabilitación en las mismas condiciones que fue feito en el año 99-2000, cando se iniciou o procedimento da licencia para a construcción das termas de Achabasqueira. A concreción en canto a días y a xente y objetivos está realizada después de esta xuntanza y será a creación con seis persoas aproximadamente, todos técnicos, dúas persoas por parte da Consellería, dúas persoas por parte da Diputación y dúas por parte do Concello, de manera que vayamos avanzando y conquerir esos objetivos que se marca o Concello y que son voz también para o resto de Ourense. En la reunión también se abordaron otras actuaciones para mejorar zonas de la ciudad, como la Plaza Daniel González, en el barrio de Aslagoas, que implica un presupuesto de 400.000 euros. Se pretende hacer la zona más accesible y convertirla en un entorno intergeneracional, se mejorarán los accesos y se ampliarán las zonas de recreo infantil. Y perros de la policía llegados desde Madrid investigan si en Achabasqueira se usaron acelerantes para la propagación del fuego. Un perro de la policía entrenado para detectar acelerantes de la combustión acudió esta tarde a Achabasqueira. El sistema olfativo de los caninos es capaz de detectar líquidos inflamables en concentraciones de unos 10 a 40 partes por millón, con una exactitud del 90%. El límite de detección, sin embargo, no es el único criterio, ni incluso el más importante para el técnico. Lo más determinante es la especificidad o capacidad para distinguir líquidos inflamables del resto de materiales del siniestro. Los caninos detectores de acelerantes generalmente son entrenados para responder pasivamente ante un olor, por lo que se sientan o posan la pata cuando perciben estos en un punto determinado. Hay dos tipos de búsqueda que pueden desarrollarse en un incendio, la búsqueda libre y la directa. En la libre es el perro el que olfatea el área o zona sin ninguna predeterminación. En cambio, en las dirigidas, es el guía o instructor el que dirige al perro a investigar zonas que quedaron sin rastrear. El uso de perros permite la localización rápida de focos que poseen acelerantes de la combustión, ahorrando asimismo toma de muestras y sobre todo tiempo en la investigación. Esto es importante en siniestros de gran extensión o donde la carga de fuego es de tal magnitud que a veces no se puede establecer la ubicación de los focos primarios. El paro bajó en Ourense en 247 personas durante el mes de abril. El efecto de los contratos laborales de la Semana Santa animó el mercado laboral. El número de parados registrados en abril se redujo en Ourense en 247 personas, gracias, entre otros factores, al efecto de la Semana Santa que animó la contratación temporal. Según el Ministerio de Empleo, ahora son 19.018 los desempleados inscritos en las oficinas públicas, lo que supone una reducción mensual del 1,28%. Con respecto al mismo mes del año pasado, el descenso ha sido de 1.072 personas, es decir, un 5,34% menos. El efecto del inicio de la primavera anima a todos los sectores, ya que reducen el número de parados, excepto el de sin empleo anterior, que gana seis desempleados más. En agricultura la reducción beneficia a 32 personas, en industria a 40, a 10 en construcción y a 171 en el sector servicios, de nuevo el más dinámico. Con todo, Ourense ha sido la provincia gallega donde menos se ha reducido el paro. Más tímidos han sido los datos de afiliación a la Seguridad Social, que solo incorpora 151 efectivos en un mes, hasta llegar ahora a los 101.754. En la tasa interanual se recuperan las cifras positivas, con 93 cotizantes más que hace un año, también el peor dato de Galicia. Y 16 concesionarias oficiales ofrecen los mejores precios y todas las garantías en el Caraule de Ourense, que se celebrará desde el viernes al domingo en Expo Ourense. Un total de 22 marcas estarán representadas a través de los 16 concesionarios acogidos en Acauto, que participarán como expositores. Se trata de una cita vinculada a uno de los sectores comerciales de mayor peso en la provincia, el de la automoción, en el que se ofertarán más de 300 vehículos con ofertas especiales. El objetivo es adaptarse a las preferencias del cliente al mejor precio posible. El número de visitantes que tuvimos en la última ocasión fueron casi 4.500 personas. Estamos convencidos que este año, ya que es la segunda vez que realizamos este evento, pero en la anterior fase de dos años, va a tener un éxito muy importante y una acogida muy importante. Básicamente porque el número de operaciones que se hacen en él es importante, por la rapidez con la cual se puede adquirir un coche, mientras que un vehículo nuevo, todos los trámites que se tienen que generar para matricular el coche son muy densos y es bastante más largo el plazo. Aquí, evidentemente, prácticamente una persona puede llegar por la mañana a cogerse un coche y eso prácticamente por la tarde. La oferta es amplia. Pueden encontrarse coches de kilómetro cero, seminuevos, de gerencia y segunda mano, de entre uno y seis años y precios de pocos miles de euros. Los datos indican que la segunda mano es la mejor opción entre los compradores. El viernes estará abierto de 11 de la mañana a 8 y media de la tarde, el sábado de 10 de la mañana a 8 y media de la tarde y el domingo de 11 de la mañana a 8 de la tarde. El jurado del crimen de Asmorga comenzó hoy a deliberar el veredicto. La fiscal y la familia reclaman una condena por asesinato para ambos, mientras que la defensa la absolución. Tras dos semanas de sesiones, los nueve ciudadanos y dos suplentes que componen el jurado popular seleccionado para juzgar el llamado crimen de Asmorga se reúnen desde este lunes para comenzar a deliberar. A primera hora de la mañana, la magistrada Ángeles Lamas les entregó el objeto del veredicto con una serie de cuestiones, hechos favorables y desfavorables para los acusados, en las que se desgranan las tesis de todas las partes, hasta llegar a una conclusión final. Los hechos desfavorables precisan siete votos y cinco los favorables. A partir de ese momento, los jurados deben permanecer incomunicados, por lo que no podrán recibir información del exterior. En caso de que no lleguen hoy a contestar todo el objeto del veredicto, deben dormir en un hotel pagado por la Junta, además de los honorarios diarios. Los jurados tienen encomendado decidir sobre la culpabilidad o inocencia de Eduardo López y Óscar Estevez en la muerte violenta del joven Alexandru Walter Boguio el 20 de diciembre de 2014, en el canal del Río Viñau. La fiscal y la familia reclaman una condena por asesinato para ambos, mientras que las defensas, la absolución. El letrado de Óscar dice que el joven cayó al agua en el transcurso de una pelea. El otro letrado dice que su cliente se mantuvo al margen de esa reyerta y que incluso intentó auxiliar a la víctima. Eran el plato fuerte de las festas da Follateira, pero la que iba a ser una noche de diversión con horchichos se convirtió en una multitudinaria pelea. El grupo empezó mal, porque se subieron al escenario con hora y media de retraso, lo que enfadó a algunos de sus seguidores, que prefirieron abandonar la espera. Sobre las dos de la madrugada comenzaba la pelea, que según algunos testigos, se iniciaba durante la discusión de una pareja cerca de la mesa de sonido. Varias personas intentaron separarlos mientras se pegaban, pero también resultaron agredidos. La música dejó de sonar y fue necesaria la intervención de la Policía Nacional y la Policía Local, junto con un equipo de emergencias sanitarias. Gonzalo Caballero visita la sede del PSOE en la ciudad y felicita a los socialistas ourensanos por los resultados obtenidos en las elecciones generales. O secretario Xeraldo PSDG visitó o ourense para conhecer a sede do partido durante a campaña. Gonzalo Caballero chegaba coa felicitación a los socialistas ourensans por los resultados acadados nas pasadas elecciones. Así de optimistas, se presentan de caras municipais. Co 36% de votos e cunha longa vantaxa sobre o Partido Popular na cidade de ourense, os socialistas somos a primeira forza política na cidade de ourense. Hay unha mayoría social de esquerdas que se amosou nas urnas nesta selección xerais na cidade de ourense, con máis do 50% de votos que foron a forza de esquerda e fundamentalmente nucleadas en torno aos socialistas galegos que en ourense acabamos o maior nivel de apoio que tivemos en calquer gran cidade de España empatado técnicamente co resultado que obtivemos en Vigo. Estamos convencidos de que nesta seleccións municipais se pecha un ciclo político na cidade de ourense e se vai abrir un novo ciclo político na cidade de ourense o 26 de maio. Entramos nun Concello sabedores da situación de ruina e de crise en que se encontra, do desgoberno absoluto e da falta de xestión. Un goberno donde os trámites tardan meses e ata anos en algún caso por resolverse, en o que parece que a única solución é votar as culpas á oposición. O goberno o goberno municipal ten un responsable e ese responsable é o que ten que facerse cargo do que pasa na cidade. Xa quixéramos nesta cidade como pasa noutras ter un responsable ante o cal a ciudadanía se sinta respaldada. Non é o caso. Nos vamos a facer que a xente se sinta orgullosa da súa cidade que poda dicir temos un ourense de verdade que podemos amosar o mundo e vamos a situar a ourense precisamente no mapa. Sobre xe o PSOE pactaría con democracia ourensana Villarino envía recado. Os pactos se fora o caso estudiaríanse en ese momento. Non temos pensado en este momento ninguna sola reflexión sobre posibilidade de pactos con ninguén. Los jardines de Padre Feijó fueron el escenario elegido para la presentación en sociedad de Óscar Pérez Carral como candidato de Espazo Común a la alcaldía de ourense. Rodeado de los miembros de su lista e acompañado por el promotor de la formación y candidato por Ocarvalliño Pachi Vázquez Pérez Carral desgranou las principales líneas programáticas de esta formación política que competirá con otros 14 partidos por el voto de los ourensanos. Y la organización cifra en más de 30.000 las personas que participaron en la última edición de la Shopping Night en ourense. La fiesta de la Shopping Night dejó imágenes de tiendas llenas de clientes y de calles conquistadas por la animación la música y los espectáculos. La organización muy satisfecha del resultado del evento cifra en más de 30.000 personas el número de participantes. Degustaciones conciertos en directo espectáculos de danza y de gimnasia y recitales poéticos fueron algunas de las actividades de las que el público pudo disfrutar desde las 8 de la tarde hasta las 12 de la noche. La fiesta también se vivió dentro de los establecimientos en los que hubo música pequeños aperitivos para los clientes y descuentos de diverso tipo entre los artículos. El evento sumó en esta edición más de un centrar de establecimientos además de empresas colaboradoras como parkings y hoteles. Aunque la Shopping Night finalizó en la medianoche del viernes la región alargará varias semanas la resaca del evento el grupo editorial propone a los lectores y clientes un concurso que permanecerá activo hasta el próximo 16 de mayo. Los ganadores del concurso de la Shopping Night podrán disfrutar de diversos tipos de premios como estancias de una noche para dos personas en alguno de los balnearios más exclusivos de Galicia diez cenas para dos personas en restaurantes de la provincia diez jamones selecta de Coren y una completa campaña de publicidad en las páginas de la región valorada en seis mil euros entre todos los comercios inscritos en el evento comercial. Para participar en el concurso es necesario cubrir uno de los cupones que se publican en las páginas del periódico cada día hasta el próximo jueves 16 y depositarlo en alguna de las urnas de los diversos establecimientos que participaron en la iniciativa. El sorteo del concurso será de carácter público y se realizará el próximo 22 de mayo en las oficinas del Centro Comercial Abierto los nombres de los ganadores se publicarán en la región dos días más tarde. Y la Junta de Galicia desarrolla en Ourense un programa integrado para la inserción laboral de 100 mujeres sin empleo. Este grupo de mulleres está se formando en técnicas de venda e forma parte do Centro de Desempregadas de Ourense que participan no programa integrado Impulsate. Yo soy un diseñera forestal nunca traballe de eso traballe en diferentes sectores pareceme una boa experiencia probar no comercio tive unha tenda online fai un par de anos entonces aumentar la experiencia o curso parece muy interesante aparte ten prácticas o que é bastante interesante comentábamos hoxe que agora xa vamos as tendas e fixámonos en como nos atenden e da hoxe estemos comentando alguna atención que non é precisamente todo correcta que debía ser que se en curso non se das contas estas cousas a verdade tratase dun dos programas autonómicos específicos para mulleres que desenvolve CIMO co apoio da Xunta a diferencia dos cursos de formación de desempregados ou de obradoiros é que se trata dun programa individualizado personalizado donde se vai da man de cada alumno que se achega nos diferentes módulos sobre todo enfocados a ver o currículum de cada persona de xeito individualizado que carencias ten cada un ou mellor en temas de formación ou mellor en novas tecnologías tratar de incluso titorizarlos a hora de facer o seu currículum de acompañarlo ás empresas de facer esas prácticas complementarias á formación que están recibindo co que a inserción no mercado laboral creo que é moi completa Importante é tamén o apoio á conciliación familiar Hay algúnas das mulleres que teñen nenos menores de tres anos que o que facemos é buscarle un sitio en este caso unha escola infantil para que podan deixar ali aos nenos mentre eles podan formarse e así encontrar que non sea un impedimento á hora de encontrar el traballo Miles de urensanos disfrutaron el domingo de Osmayos mucha creatividad mucha tradición e tamén mucha retranca en las coplas El paseo se convirtió este domingo como manda la tradición cada mes de mayo en un colorido escaparate de la creatividad urensana hasta allí se acercaron miles de vecinos y visitantes que aprovecharon el buen tiempo para ver los famosos mayos y escuchar los cantos de las coplas desde antes de las 11 de la mañana los participantes comenzaron a colocar sus obras entre los jardines del Padre Fijo y la calle del paseo en total 36 piezas muy diversas entre sí que competían en las categorías de enxiebre artístico creativo e infantil entre las imágenes no faltó el emblemático puente romano el afilador el peregrino o la gaiteira como tampoco los mayos más tradicionales adornados con flores carrabouchos y siestas el pintor Jaime Quesada la casa de acogida de la ciudad una cocina enxiebre una animada foliada un pozo con polea artesanal la torre de San Díaz o una bicicleta fueron algunas de las opciones creativas homenaje a Jaime Quesada de la asociación vecinal y tercera edad a dos montes se llevó el primer premio en la categoría artística a foliada no torreiro y pozo artesán con péndulo quedaron como finalistas del concurso a galleira se llevó el galardón de la categoría enxiebre y 12 primavera por su parte el creativo en la categoría infantil la escuela la Waldorf meniñeiros se llevó el primer premio y las calles de la ciudad se convirtieron en escenario de la fiesta más colorida de la comunidad vecinos y foráneos disfrutaron de un alegre desfile de trajes de entroido en el que se vieron desde pantallas de xinzo hasta los vergalleiros de Sarreaus a las 12 y media los generais douya montados a caballo inauguraron el colorido paseo como cabeza de la comitiva detrás de ellos las pantallas de xinzo en troido declarado de interés turístico internacional hicieron sonar sus campanillas para anunciar que la fiesta acababa de empezar el grupo de samede de paderne continuó la marcha a ritmo de música tradicional seguidos de los vergalleiros de Sarreaus que se abrieron paso con el sonido de los tradicionales cuernos de vaca que acompañan a los participantes tras los vergalleiros las madamas e galóns de cobre desplegaron la elegancia de sus coloridos vestidos los galos de amerca con sus elaboradas máscaras sorprendieron al numeroso público de las calles tras ellos los volantes de chantada mostraron sus originales vestimentas y flecos de colores las bonitas de sande y los osos se encargaron de saludar a los presentes y divertirse dando algún que otro susto entre pequeños y mayores el atronador sonido de las chocas de los cigarrons de Berín cerró la comitiva que paseó desde la praza mayor hasta el parque de San Lázaro y regresó a su punto de origen y visitantes de toda España avalaron la calidad de los vinos de Orribeiro cerca de 200 personas participaron en la cata y concurso para elegir a los mejores caldos participantes en esta última edición La feira do Viño do Ribeiro concluyó este domingo una edición en la que el buen tiempo y las altas temperaturas favorecieron una gran afluencia de visitantes tanto de la zona como llegados desde puntos como Madrid Asturias o Cataluña ávidos por catar los mejores caldos de la denominación de origen se dieron fin así a tres días de fiesta música y sobre todo mucha calidad en los vinos del Ribeiro a falta de conocer los datos oficiales de participación y de venta de copas tanto desde la organización como desde las bodegas participantes han coincidido en señalar la feria de este año como un éxito a nivel de asistencia tan solo en el concurso que elige a los premiados de cada edición han participado este año cerca de 200 personas Andrés Pombo presentó hoxe o seu primeiro libro O segredo das burgas que será distribuído por colegios e institutos grazas ao Concello e que aporta unha visión mística de Urense O Concello de Urense Editorial Galaxia presentaron o debut literario de Andrés Pombo O segredo das burgas un percorrido polas profundidades dunha Urense desconhecido no que atoparemos demos vingativos unha verno espantoso bruxería corrupción e homens que ponen a súa vida ao servicio de causas satánicas unha ópera prima escrita cunha grande madurez literaria Eu estive en cator anos estudiando magisterio aquí na universidade e ao rematar decidim escribir eu levo practicando a escritura querendo escribir dende moi cativo e ao rematar o grado a carreira decidim vou me poñar en serio así que merquei o diccionario dos seres míticos galegos que aparte mencionado no capítulo final do libro investiguei sobre as lendas e as historias de Galicia e de Urense tamén miña nai e o meu avó antes que ela contarome moitas veces moitas historias de como era a cidade antes algúnas lendas ensinarome os nosos monumentos os máis conhecidos e os non tan conhecidos e supoño que ao final despois de absorber tanta información xurdiu a historia na miña cabeza puxen a no papel O Concello colabora coa compra de 250 xemplares do libro para a súa distribución polos centros escolares Ademais o propio autor fará un roteiro con alumnos destes centros por los lugares de Urense nos que transcorre a historia E miramos ahora al cielo para repasar la previsión meteorológica de cara a mañana martes parece que vuelve la inestabilidad lo vemos hoy todavía tuvimos un tiempo tranquilo pero con aumento de las nubes en el oeste que anuncian la llegada de las borrascas que predominarán a partir de mañana Galicia se verá afectada durante el martes por una borrasca que se acercará por el Atlántico en su camino a las islas británicas con esta situación se esperan cielos nubosos con lluvias débiles en la franja atlántica que se irán extendiendo con el avance de la jornada por la noche las lluvias llegarán a toda la comunidad siendo más intensas en el oeste en Ourense los cielos estarán nubosos o cubiertos con nubosidad de evolución más abundante en las zonas de montaña habrá brumas matinales dispersas no se descarta algún chubasco en zonas de montaña por la tarde las temperaturas mínimas en aumento las temperaturas máximas en descenso habrá también vientos flojos del suroeste y oeste Pues aquí ponemos el punto y final a este informativo volveremos mañana a partir de las ocho y media de la tarde aquí en Telemiño con más información de Ourense y de su provincia antes de despedirnos le recordamos como siempre nuestras páginas web para que se puedan mantener actualizados www.telemiño.com y www.laregion.es Gracias por acompañarnos hasta mañana www.telemiño.es www.telemiño.es